Bueno, pues esta exposición recoge, si no me equivoco, 20 esculturas de formatos todos amplios, incluso me atrevería a decir grandes. Y bueno, lo más interesante no son solamente las esculturas, sino yo creo que el lenguaje que hay entre unas y otras y el entorno en el que se ubica, que es maravilloso, es muy bonito. Bien, pues el diálogo no es un diálogo concreto, es decir, es aquel que percibe el espectador o el paseante que viene aquí y que un poco hace un ejercicio. Yo creo que estos espacios se prestan a hacer ejercicios de introspección, de pensamiento y el arte también muchas veces debe estar encaminado hacia ese sentido. Entonces ahí se genera ese diálogo. El paseante va encontrándose las obras y cada una de ellas le va sugiriendo distintas sensaciones, distintos pensamientos, de la misma manera que lo puede hacer un frutal o una flor, un tomate, cualquiera de ellos. Bueno, los títulos son anecdóticos, son puras excusas. Realmente en un momento dado pueden ayudar al observador a que le sugiera o que le diga alguna pista, pero realmente no es importante. Muchas veces utilizo títulos de montañas, de ríos, en fin. La naturaleza juega un papel muy importante, pero más que la naturaleza en sí mismo es las sensaciones, los sentimientos, las emociones que puede generarnos la naturaleza y de una forma más extensa la belleza en general. Por eso también hay muchas obras que tienen títulos un poco más abstractos o más íntimos, pues como por ejemplo, no sé, Ánimo. Hay una escultura que se titula Ánimo, hay otra que se titula Duero, hay otras... En fin, cada una tiene un título, pero insisto que lo importante no es la forma física que quiere representar, porque realmente no es una forma física, es más emocional. Claro, bueno, pues las piezas, como la mayor parte de mi obra, están realizadas en hierro forjado, las que tienen un formato un poquito más reducido y las que son más grandes son de acero corten. En cualquier caso son materiales muy parecidos, pero el procedimiento es distinto a la hora de construirlas y aunque tienen un lenguaje similar, cada una tiene una expresividad diferente. Dentro de eso, bueno, pues tal vez los arcos, aunque es algo propio de mi trabajo, es decir, no es una cosa que haya buscado específicamente para generar ese diálogo, por ejemplo, con el acueducto, pero sí creo que casualmente los arcos que forman parte o son muy representativos en mis obras, esos arcos pueden dialogar muy bien con los del acueducto. Bueno, el proyecto en sí mismo a mí me entusiasmó, o sea, es fantástico. En lugar, en fin, la idea de asociar otras tendencias del arte, como pueda ser la literatura, en fin, incluso el pensamiento en general con la escultura, pues me entusiasmó. El entorno me entusiasmó y el hecho de que otros artistas, pues como dices, Ibarrola, en fin, grandes figuras como Chirino o Antonio López, han sido muchos los que han pasado por aquí y que son todas figuras del arte reconocidos a nivel internacional, bueno, pues para mí es una satisfacción que me la hayan propuesto también, que duda cabe. Yo, al fin y al cabo, pues no dejo de ser un artista, creo, yo me considero bastante joven, no tanto como me gustaría, pero ciertamente sí, ¿no? O al menos en lo que supone la carrera artística de un escultor y poder pasar por un espacio en el que han estado estos personajes, pues es un honor. Bueno, supongo que esto es como en cualquier ámbito, o sea, son cosas que pasan en una exposición que aunque estaba muy bien vigilada y había cámaras y había muchas cosas, pues la hurtaron en algún despiste y nada más. Entonces, en la página web, pues sí lo hemos comunicado porque es interesante que aunque estas cosas, pues muchas veces el que lo roba a lo mejor no sabe ni por qué lo está haciendo o para qué lo está haciendo, pero por lo menos para limitarles la posibilidad de que puedan darle salida en mercados secundarios. Bien, en lo que refiere a eso, el material, en cualquier caso, es un material que se presta tanto en interior como en exterior, porque lo que es de exterior también puede estar en el interior, ¿no? Luego, a lo mejor más que el propio material es la escala la que puede situar una obra más en un interior o en un exterior, pero también depende del lugar donde se ubique, ¿no? Porque hay interiores que bien permiten a lo mejor colocar una pieza de gran envergadura. Entonces, no hay un estereotipo concreto, o sea, en cualquier ámbito podrían ser aptas. Entonces, obviamente, piezas de formatos grandes, pues lo normal y donde más se disfrutan es en jardines o en zonas abiertas. Bueno, para empezar, yo creo que el arte abstracto no debe de explicarse o no hay mucho que hablar de él porque es él en sí mismo el que debe de comunicar al que lo observa. Y dicho esto, bueno, pues obviamente sí que hay una inquietud o una búsqueda, pero no tanto hacia cosas concretas que podamos representar o expresar con una palabra concreta o con un volumen o con un objeto físico que podemos materializar. Más se refiere hacia formas que evocan un sentimiento, una emoción, algo que no es tan tangible. Y para eso, pues el conjunto de curvas, de rectas, de aristas, de planos, de espacios que generan diálogos entre sí, pues pretenden evocar un poco sentimientos concretos. Estamos aquí en la Casa de la Moneda porque, bueno, hemos realizado un taller dentro del programa del High Festival por el cual, bueno, pues hago un acercamiento sobre la fragua, la forja y sobre todo hacia mi escultura. Bien, como te decía, para mí, en un momento dado no soy un gran experto tampoco en forja, en fragua, entonces lo que he querido ha sido enfocarlo y mostrarles cómo concibo yo la escultura, qué factores o qué aspectos son los más importantes en mi obra o los que yo considero más importantes y para ello qué medios utilizo para llegar a estos puntos. El arte en general es belleza, es decir, no es algo aleatorio y lo que es bello para ti puede no serlo tanto para mí, pero sí que tenemos todos una idea, un estereotipo conjunto y común de lo que es bello y entonces eso se rige por una serie de argumentos como, por ejemplo, la composición, el equilibrio, el movimiento, el diálogo entre los distintos volúmenes, en fin, el hueco que se genera dentro de las obras y todos esos aspectos que son tangibles y que podemos verlos y tener un criterio sobre ellos pues son los que hemos estado repasando. Bueno, esa pregunta es bastante inteligente y correcta porque es verdad que la imaginación es infinita, la creatividad puede ser infinita, podemos tener las ideas que queramos pero no siempre podemos materializarlas y todos los materiales tienen sus límites y el hierro en concreto más, porque es un material lógicamente duro, llega hasta donde llega, entonces depende un poco de la infraestructura y de los medios que dispongamos pero siempre estamos limitados a esas cualidades del material. Efectivamente, por lo menos en mi caso, yo creo que la escultura se soporta por un lado artísticamente y por otro lado siempre tiene que tener un soporte artesanal o técnico, como queráis llamar, que también es importante conocerlo, por lo menos conocerlo hasta el punto en el que tú necesitas desarrollar tu trabajo. Bueno, si queréis, probablemente esté demasiado caliente el hierro porque esto es como las personas, no hay que hacerse de esperar, ¿no? Pero lo vamos a ver. Sí, está un poquito fuerte de temperatura. Sí, está un poquito fuerte de temperatura. ¡Gracias!